¿Podemos dormir acá después de Año Nuevo? ¡Rida! ¡Rida! Pusimos cartel en todas partes. Va a aparecer. Este es mi regalo de Navidad, de bienvenida a la comunidad. Vamos a poner mucho cariño para ti y tu familia. ¿Voy a vivir acá? Dormir acá mañana. ¿Solo? ¡Salud! ¡Salud! Porque lo pasemos bien y empecemos un lindo año. No tengo lista mi casa. ¿No te reconocía, Alejo? No. Estoy más vieja. A mí que falso. Como que no creo que un perro pueda matrar un caballo. Quizás fue la Frida. No puedo decir que no voce de mi juventud en todo caso. Lo único importante es no quedarse embarazada. Me voy con mi mamá. Vine para la fiesta y después dejo con ellos. ¡No! ¡Uno! ¡Qué linda! ¡Suscríbete! ¡Ten un poco! ¡No! ¡No! ¡Siquiera! ¡Siquiera! ¡Siquiera una razón! ¡Un pájaro volador! Un poco de comprensión O ten un poco, ten un poco Tienes que soltar el embriague más suave Sí, sí Gracias por ver el video